En la región nos dijeron que nos ofrecían una batería en un niño, y yo no voy a llegar a mi hija a que le enseñe que tiene que estar sin visa. Ya desde eso yo no voy a entrar. Pero el problema es que es un mal proceso, y ellos van a estar ahí, van a salir. Y yo lo veo a este, me parece un telecreditador americano, y entonces de los que vienen a mi puerta, cuando a lo mejor yo no estoy, y yo me voy a pensar que es sensible que me va a salvar el Señor. Y eso es lo que más me preocupa, que estén en el entorno de mis hijos. No ir a ti, yo no voy a ir. Yo a los hijos que no quiero ir no entro. Y ese es su nombre. Pero ellos van a estar ahí. Ellos van por la puerta, por la puerta. Esta persona, los de Remar, que se autodominan, cristianos, evangélicos, pentecostales, no son de los como, por ejemplo, los tecidos de joven que van a entrar por las puertas de pareja, le llaman a la puerta, no. Ellos como mucho a lo mejor, cuando lo hacen, ¿sabes?, con panfletos, le llaman evangelizar, ¿sabes? Y a lo mejor si esto sale para adelante, que ojalá no salga para adelante, ¿sabes? Pues a lo mejor te verás a lo mejor a una parejita con panfletos y a lo mejor te paras por la calle y te empiezan a comer el cojo con su mensaje, ¿sabes? Pero que no, vamos, yo no tengo conocimiento, por lo menos en Antalucía, yo no he visto a los de Remar y a las puertas. La verdad que hasta que yo no he terminado a niños de 34 años y ya se han disculpado los padres, es que por lo tanto, no se tenía que haber gente especializada en hacer cosas así, sí, sí, sí. Claro, es que yo lo que voy a decir, vamos, vamos, yo no soy padre, ¿no?, pero vamos. Mi sentido común, vamos, una secta, porque estos son una secta, vamos, digan lo que digan, ¿sabes? Así de rotundo, ¿eh? Que ofrezcan una guardería a la sociedad cuando ellos ponen a parir a la sociedad porque para ellos son todos nosotros pecadores, os hablo en el arco suyo, ¿sabes? Y que estamos bajo el dominio de Satanás, os estoy hablando como hablan ellos, el mensaje que ellos lanzan, ¿sabes? Y ponen a la sociedad a parir. ¿Cómo van a ofrecer una guardería oye, vamos, vamos, yo como, yo si tuviera mis hijos, yo como voy a meter a mis hijos en una guardería que allí de lo que le van a hablar a los niños, porque en la iglesia, en el culto, tienen escuelas dominicales que les llaman. A cuando están los cultos, se queda a una chavala mayor, responsable, se acaban con los niños de los que están escuchando el culto, ¿sabes? Les llaman escuela dominical. Y ya desde chiquitito les empiezan a meter la doctrina en el suyo. ¿Me explico? ¿Cómo os van a ofrecer, vamos, es que vamos más, vamos a empezar con los productos, que os hayan ofrecido una guardería? Vamos. Con todo lo que has pasado. ¿Sabes? Vamos, ¿qué clases de servicio os van a ofrecer a vuestros hijos, unas personas que no están cualificadas y que están utilizando a las personas? ¿Sabes? Vamos, que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Vamos, que no se ha mostrado nada por ahí, claro, solo que haces. ¿Sabes? Y otra cosa que yo quería decir, ¿sabes? Yo me hago muchas preguntas en mi cabeza, ¿no? Y yo las había lanzado al aire, ¿no? Por ejemplo, todos los rastros que tiene remate, ¿sabes? Es un negocio, pero el local hay que comerciar. ¿Sabes? Ellos también impuestos, como los demás. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, aquí en Córdoba, yo hablo de lo que no sé, ¿sabes? Abrieron un local, un rastro, y ahí lo único que se ha hecho alquilar del local al propietario, a montar un torte en la Opa para poner la ropa en los muebles, y ahí no hay permiso ni para impuestos. Ni nada le deja de nada. Cuando hacen los portes y mudanzas, eso le está creando un prejuicio a las empresas de portes y mudanzas profesionales que tienen que pagar sus impuestos y que son trabajadores, que son padres de familia, currantes, ¿sabes? Que por culpa de esta gente que cobran dos perros y hacen la mudanza sin seguro y sin nada, en un camino de mala muerte, que yo no sé si tendrán permiso, eso ya habría que verlo. Están perdiendo prejuicio a estas empresas profesionales, ¿sabes? me sentí dos oportunidades, ¿sabes? Y digo, me voy. No se reconoce la idea de ese trabajo. Es un trabajo voluntario y, por tanto, no se reconoce. Hay una labor importante de demostrar jurídicamente que hay relación laboral. Es un tío que conoce... Es un tío que me sale de la asociación de los de la mudanza. Por ejemplo, están totalmente insinados y son gente que tenemos que sumar a nuestra lucha. Son gente que tenemos que... Ellos están agraviados, ellos están dando concursos del gobierno de Agro para el traslado de lita contra empresas de mudanzas. ¿Renad tiene...? ¿Por qué? Porque los costes son mucho más bajos. ¿No tienes trabajadores? Es que no se receta. Es una magia... Claro. ¿Qué te has dicho? Cuando hay un marido aceptado... Es un marido. Mira, cuando una persona conduce un trailer no hay voluntarios. no es una labor voluntaria. Ya no estamos hablando de escapable. Si tienes a un tío soldando en la ciudad o en la central térmica, pues tienen 21 trailers en los demás que están viajando por toda Europa sin tancógrafos, sin seguro, sin exponencia. Pero, ostras, y ellos son considerados voluntarios. Y es que hay no que hay voluntariedad. Pues así, no es mejor nada. ¿Cuál ley de voluntariado que hay en España permite eso? ¿Es la ley? Es a la una legal, ¿cuándo? Es a la una legal. Claro. La ley permite eso. Por eso, no hay ninguna contraprestación por una factura. Porque no puede. No se puede hacer facturas. En el momento que hay una contraprestación económica por un trabajo determinado o por una venta determinada, entonces ya, obligatoriamente, deja de ser voluntario mientras he trabajado por cuenta ajena. Pero la actual ley del voluntariado permite incluso a una persona trabajar las horas necesarias en las que todo el día, todos los días, de forma voluntaria. ¿Te manda un panelito? ¿Qué es eso? Los locales que venden en un de sus actos son circulares. Pero no hay facturas. La otra es que pones donación y tú, por ejemplo, compras una mesa de 3.000 euros, un ejemplo, y tú le das 3.000 euros y la tocateja y tú firmas tu nombre que ha donado 3.000 euros cuando tú vas a comprar un doble. Eso es lo que tenemos que demostrar. Nosotros intentamos demostrarlo en la prensa local y tenemos un problema con la prensa local, ya lo sabéis. El periodista de turno está muy dispuesto a sacar la noticia y el aconsejo de dirección y eso no sabe. Yo soy de la prensa un ejemplo. ¿Habéis visto el reportaje de La Sexta y habéis visto los reportajes que se saca en Televisión? Aragón Televisión tiene el mismo material que en La Sexta para sacar las barbaridades que dice este señor y no va a salir. Y es más, el color del ayuntamiento es uno y otro del color de Aragón es de quien te pende. O sea, es que directamente es o la vivencia entre ellos. O el tipo de línea entre ellos. O sea, es silencio por silencio. Entonces, nuestra labor, yo siempre lo he dicho, nuestra labor no es decir, si van a poner, no, no, hay que estudiar bien además, que es lo que estamos haciendo. De hecho, nos hemos visualizado entre 40 personas todos los vídeos que hay para verlo, cuando podemos sacar chicha, para ver qué posibles delitos se están cometiendo y qué regularidades. Antes hablábamos de las tiendas, ahora estamos hablando de temas de facturas y de las cosas. Y hay por todos lados, tema de trabajadores. Diciendo. La televisión, la radio. Ahora que no, también, como la de eso. Está igual que eso, la de eso. ¿Qué tal de eso? ¿Qué tal de eso? ¿Qué tal de eso? ¿Qué tal de eso? Que sea... Sí, sí, pero ahora te voy a hacer una reflexión de como presidente de la sociedad de los vecinos. ¿Tú sabes cuánta gente está en el día a día de esto? ¿Cuánta gente estamos en el día a día de esto? Estamos 30, 25, 35 personas. En el día a día estamos 35 personas. Estamos dedicados en cuerpo y alma. Para hacer lo que estás diciendo, nos deberíamos dar 400. que tampoco es mucho en un barrio de 5.000. Que tampoco es mucho en un barrio de 5.000. Pero el día a día es muy complicado. Y al final la demanda es que tenemos que ir a trabajar, es que tenemos niños, es que... Yo solo suzo todos los días. De hecho, hice un día que rápidamente hablando con el resto del equipo que estamos llevando el tema, dije, quiero que me digáis motivos por los que no queréis arremar en vuestro barrio. Y en un momento dimos, no sé, 70 explicaciones de por qué no queremos arremar en tu barrio todas perfectamente válidas y que son irrefutables y que no te pueden decir que eres insolidario. A mí me toca saberlas porque yo salgo en prensa y me van a buscar con las preguntas. Oye, pero es que esta gente ha sido la voz. No, no, es que una mentira por decir la mucha gente no es una verdad. Remar no hace ninguna. Sí, Remar hizo una voz con este señor que efectivamente estaba muy jodido y lo recuperó. Pero ¿para qué lo recuperó? Porque yo así recupero a quien quieras. Así podemos recuperar a quien queramos. Y luego tienes un ejercito de 2.000 personas. Tú ahora tienes 2.000 personas a tu banco trabajando 10 o 12 horas al día que se encobran un duro y serías capaz de hacer lo que quisieras. Entonces, lo que tenemos que hacer nuestra lucha va encaminada a escapar eso. ¿Y cómo podemos hacerlo? Estudiando Remar, ayudándonos de gente que yo he estudiado durante muchos años, con gente que no ha conocido porque ha estado dentro, con gente como Miguel que ha asistido durante este tiempo. Es la única manera. La única manera es sacar a reducir lo que hay. Es que lo que yo no entiendo, por favor. Lo que yo no entiendo es que yo no soy ningún experto. Pero lo que yo no entiendo es por qué permiten las autoridades que haya un centro de rehabilitación. Tú que eres que eres un profesional. Si eso no es un centro de rehabilitación. Eso es una tasa alquilada que alquilan. No hay ningún centro de rehabilitación. De Remar. Pero es que ellos son, ellos son, están con la asociación centro de rehabilitación. Vamos, de hecho, Remar significa rehabilitación de rehabilitación. Pero no tiene ningún centro de rehabilitación. ¿Y por qué no va ningún inspector? Porque no hay centro de rehabilitación. El proyecto no empieza. Con personas con montañas que van a un sitio para lo que quieres. La asociación por rehabilitación que se llama rehabilitación de margen. Rehabilitación de margen. Pero, como centro físico, no hay ningún centro de rehabilitación. No, no, no. No hay locales. Los locales y los locales tienen ese tipo de labor. No hacen ese tipo de labor. Una labor. ¿Qué labor hacen? No hacen ninguna labor. Bueno, ellos creen que lo hacen. Ellos se llaman así. Pero no hay. Tienen centro de rehabilitación. Por la doce. Ellos, tú te metes en internet y en su programa, en su programa, tienen tres fases. Vamos, ellos lo dicen. Primera fase de desintoxicación. Segunda fase, rehabilitación. Y tercera fase, desinserción. Llega el chaval para la desintoxicación, se tira la primera fase. Quince días. Cuando está medio y medio. Pero no hay centro. Sí, sí, pero me refiero yo, sí, sí, me refiero yo que a los dos, que cómo es que, yo creo que es ilegal que a una persona que se está rehabilitando, que a los dos meses le hagan un contrato como que es voluntario por si le pasa cualquier cosa en el camión. Podemos estar de acuerdo pero que no hay centros. No hay centros. La administración no tiene los centros. Pero en realidad hay muchos hijos. Los días, los centros, los días. Pero en 10 locales la administración sabe que existe. No sé por los dos. Vamos a ver, a ver, un centro, un almacén de esos, pues será un almacén como puede tener, que sea una asociación Rosajarago y de no sé qué, ¿no? Donde venden ropa, donde donan ropa, o intercambian lo que sea, pero no es un centro de rehabilitación. Sí, Cristina. Son locales de la administración. Yo, no sé por los fines que sean. A ver, los centros existen, existen. La administración no tiene constancia porque no está de alta ni los centros. Pero igual que no está de alta de residencia de ancianos como residencia de ancianos, porque al final es un local que tiene unos abuelos sin médicos, sin enfermeras, sin ningún tipo de eso. Es como si cojones nosotros en nuestra casa de Rosales y lo hacemos. Efectivamente, si va a la administración, les va a dar. Hay algunos, están constatados, que están dados ya para servicios sociales, pero Sanidad no los conoce, algunos al revés y al final tienen que estar informado en los dos sitios. De tal manera que otra de las tabones que tenemos que hacer será de iniciar ese grupo de filtros para que vaya la administración con los inspectores de turno a comprobar si eso existe. Se les ha cerrado una, me parece, me paseo del canal la residencia de David aquí en Zaragoza porque no es que no tuviera las condiciones mínimas para ser residencial, ya, es que no tenía las condiciones higiénicas mínimas ni para estar ahí. Y eso está lo tratado. ¿Tú tuviste el percance de periodístico? Me imagino que si es un médico, bueno, no sé si quieres, pero si no es un médico, ¿hay alguna posibilidad que el médico emita, por ejemplo, este chico está en condiciones que está muy mal físicamente, le ha impuesto a cargar tantos kilos o en consecuencia le ha tenido, bueno, precisamente el encima, la se debe de las facturas. No, pero no, porque nosotros nunca hayos médicos, que nosotros nunca hayos médicos, pero no fue necesario ir al médico, no hubo ningún informe en inauguración. Yo no te quiero acusar, yo te pregunto, pero si te caen en ti, no, yo no tengo nada de que dar. Si te caen en ti, no quiero esto, no te pasaba. Yo, ingenuamente, yo no pongo analista, pero no, si te caen en ti, no te lo puedo hacer. Yo veo, de las estrellas, pero no te lo he hecho, por favor. No, no, yo no te lo he hecho, no te lo he hecho, no te lo he hecho, no te lo he hecho. No, no, si no te lo he hecho, si has hecho otro problema, yo no tengo nada. Yo quería preguntar a Ramón, ¿por qué si se metiste a Remar y no a otro sitio público? Ya estaba, porque él entró en el proyecto, bueno, ¿verdad? Sí, lo del proyecto no he escuchado, pero al final... Por los plazos, por los plazos, oye, proyecto hombre 15 días, centros como el Frago, más tiempo todavía para el Frago, Remar, las 3 de la mañana me muero, a las 3 y media te van a acostar, ¿es así? Sí, sí. De hecho, él se me dijo lo que es. ¿Y el Frago María? ¿Quién te vivió a él? A mí nadie. Yo tenía conocimiento de lo que decía. Los dos padres, sí, sí. Los del mundo de eso, pues no son de eso, sí. Luego él se dedicaba a esa labor, a él lo llamaban, y él iba a poner una forma de recuperar gente de esa manera. O sea, hacían lo mismo. Yo ya cuando ya me recuperé, ya en mi cabeza tenía lo que ellos me metieron, ¿sabes? Yo ya me dieron, me empezaron a dar cargo. O sea, yo era un obrero de Andalucía, yo era el segundo de Córdoba, el ayudante del director de Córdoba. Yo era en Relaciones Públicas. Yo era la cara de Remar en Córdoba. A mí en Córdoba me conoce... Vamos, de hecho, una vez me llamaron, porque lo he ido de Miguel Díaz, que es un misión, se llama, un grupo de música. Sí, sí, sí. Iban a haber ido a Córdoba, ha dado un concepto, y tuve que haya patronato de un mejor paso descentral para abrir un modo de acorde. Lo que pasa que hacen las algo, ¿sabes? O sea, todo el mundo en el que está metido en el mundo de la dependencia sabe que existe visión, sabe que existe remar, sabe que existe reto, sabe que existe organización de este tipo. Entonces, cuando yo lo he dicho esta mañana, ¿por qué surgen? ¿De dónde nace todo este tipo de organizaciones? Desde la ineficacia de la administración. O sea, la administración no, en estos momentos, o durante muchos años ha sido incapaz de atender esa demanda, ¿no? Esa demanda de que alguien necesita un tratamiento, que necesita una atención, y si inmediatamente se le atiende, no ha sido capaz. Luego, las personas que necesitan eso, buscan en ese momento un refugio, un refugio. Una vez que están enfociadas, bueno, pues ahí es más fácil. Algunos saben antes, algunos a los 15 días, 20 días, ya han visto un poco de qué va la historia, y se van, ¿no? Y otros pues perduran y perduran y se quedan, ¿no? Se han captado. Y yo siempre he dicho, y hoy estaba mañana, lo decía, si a ti te doy la rodilla, ¿qué haces? Pues al médico. Y alquiencias, ¿no? Y te duro, y te atienden. ¿Cuánto tardas? ¿Cuatro horas, seis horas en urgencias? Como mucho. Si una persona tiene un problema de dependencia, ¿qué es lo que hace? Va al médico y le dan cita para dentro de 23 días. Bueno, ¿tú contas la situación? En un estado, posiblemente, mucho peor que la rodilla. Indudablemente, de ahí es donde sobrevive estas organizaciones, ¿no? Ven aquí que nosotros te atendemos, inmediatamente. Si la Administración no se ve capaz de dar respuesta a esta demanda, posiblemente el nivel de captación de estas organizaciones sería mucho mejor. En estos momentos de crisis, los cuales se recortan los servicios, pues lo que vamos a hacer es que crezcan, precisamente, engordar el grupo de personas que van a necesitar de este tipo de organizaciones. Es que en un momento de terminar un hombre en su vida, alguien que descomprende, les apoya en un momento determinado, que lo necesita. Pero, claro, vamos a engordar la dicha, ¿no? Por eso, cuando dicen los políticos a veces, remar, visión, tetra, cumple una labor social, es cierto. La que incluso lo hace, ¿eh? Les preguntaban, ¿de dónde venís? Y decía, el terremar, dice, con vosotros nos vamos ya en la esquina. La verdad, porque saben, luego no tienen ningún tipo de método, ni ningún tipo de pastilla, ni metano, y saben que va a desintoxicar. Y no van a pasar allí, va a ser peor. A partir de ellos, se conocen y saben que lo que tienen luego es, me desintoxico, pero tengo que trabajar para vosotros también. Entonces, hay algunos, imposibilizando, fatal, rechazaban la posibilidad. Fernando, ¿leías? Ellos hacen, perdona. Sí, 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 una cosa, por favor. Ellos hacen, ellos todos los años se van por los parques, ¿sabes? Hacen campañas evangelísticas, la llaman ellos. Montan un escenario en un parque, por ejemplo, ¿sabes? Y los máximos, ¿sabes? Ellos llevan veintitantos años, los pastores, se montan en el escenario y se ponen a contar sus testimonios. Como que Jesús le ha cambiado la vida, ¿pa' qué? Para intentar, en los sitios más generales, para intentar captar a todos los máximos. Cada vez que hacen campañas evangelísticas, la fórmula se llena de gente, ¿sabes? Porque le prometen muchas cosas. Eso es diferente a como yo entré. Cuando yo entré, lo que se contestó antes, cuando yo entré, yo por desgracia, en esa época yo estaba, vamos, estaba muy mal, yo estaba tirado a la calle, ¿sabes? Yo estaba tirado a la calle, yo estaba desahuciado, ¿sabes? Tú no me conocerías, ¿sabes? Cuando me dijeron, estaba desahuciado, ¿sabes? Y como pude, no sé cómo, ¿sabes? Primero fui al reto, no me quisieron, porque no les valía para trabajar, pero estaba tan hecho polvo y decían, no, aquí tú no puedes estar. Me dejaron tirado en la carretera de Liguerón, allí en Colombia. Es que está muy emocionado, es que la misma, es que son unos cabrones, yo lo digo así, ¿a qué me sale esa palabra? ¿Verdad? Como pude, llegué a Córdoba, y dije, como pude, es que no sé ni cómo llegué, allí al polígono chinal, a qué es donde tienen el rastro, y allí ingresé. Claro, y por qué me metí ahí, yo sabía que ahí no se podía fumar, lo que tú has dicho antes, y yo sabía todo lo que me iba a encontrar, yo nunca había estado, pero sabía lo que me iba a encontrar. Claro, pero, como es inmediato, era lo que tú has dicho, un refugio. ¿Sabes? Porque yo, como yo, mucha gente, en ese momento, te tienes que agarrar un clavo de ellos. ¿Sabes? Entonces, ellos se aprovechan de las circunstancias de las personas. ¿Sabes? Te tiras un tiempo, como yo me tiré, ¿sabes? Ya a mí me lavaron el cerebro, completamente. Vamos, yo hablaba de otra manera, ahora menos mal que ya hablo normal. ¿Sabes? Y al poco tiempo ya me fueron dando cargos, ¿sabes? Porque ya empezaron a confiar en mí, porque yo me creía todo. Vamos, yo era de los que me he quedado aquí toda la vida. Yo no quiero ir al mundo, yo hablaba como ellos. Pero yo aquí, yo aquí paciente. ¿Sabes? Yo aquí, ¿sabes? Porque si no, voy a caer trabajo en la droga. Porque si no, no sé qué. ¿Qué es el miedo que yo te metes? Que la estén bombardeas, bombardeo continuo. Me sube la solución y como salgas de aquí vas a caer otra vez y que de aquí no te puedes apartar, que de aquí con nosotros, que todo lo que tengas para nosotros, porque no te va a faltar de nada. ¿Sabes? Que aquí te damos todo. ¿Sabes? Vamos, un cometo, un cometo, un cometo, vamos a pasar. ¿Sabes? ¿Cuál es la lección de Aragón para enfrentar un centro, su cuarto señal, digamos, aquí? Porque era un centro de Forja, un centro de Forja, que no sé si tiene más servicios como este por España, pero... Si se entiende a 2.000 estantes, mira, te lo voy a nombrar. Sí, pero vamos a hacer 4.000 metros cuadrados, un centro de forja. Mira, en Madrid tienen un edificio que yo creo que es más grande que este que hay, le dicen la Hacha. La Hacha porque están los rastros y los hiperrastros. Y con rastro empieza con Hacha y le llaman al edificio la Hacha. Cada 6 meses, cada 6 meses, llaman el Miguel Díez y sus amigos, ¿sabes? Llaman a todas las comunidades que tienen en toda España y cada 6 meses hacen un discipulado que le llaman. ¿Sabes? Captan a personas de cada comunidad, a lo mejor de Córdoba, mandan a los. De aquí se organiza allí 1.000 personas, 1.000 obreros. 1.000 esclavos para el Miguel Díez. ¿Sabes? Porque son las épocas que necesitan a gente porque vienen allí y los traen con los muebles. Yo cuando quería, yo quería ir al discipulado, lo voy a contar, y le decía yo al pastor, ¿no? Como yo me lo creía, ¿sabes? Yo me lo creía, yo me lo creía todo. ¿Sabes? Y le decía, yo quiero ir al discipulado, que yo me quiero ir de misionero al Tercer Mundo, que yo quiero ayudar. Y ya me tuvo que decir el pastor, que ahí fue cuando yo empecé a abrir los ojos, me tuvo que decir que el pastor no. Que no te vaya para allá, que esto lo hacen para tener, que necesitan a gente para trabajar, cada seis meses allí en Madrid. ¿Sabes? Se tiran allí seis meses en Madrid. Hacen un discipulado que le llaman. ¿Sabes? Te quitan los móviles y todo, estás seis meses desconectado, desde por la mañana a las cinco de la mañana que te levantas, hacen de emocionales, que si la biblia, que si oras, ¿sabes? Una locura. Y después a trabajar, allí trabaja, trabaja, trabaja. Su lema es hora, es la hora. Es la de horar, de trabajar. Ese es uno de sus lentes. Pero no todo. Pero no todo. Los siete días estos de la primera fase, ¿qué tratamiento le llaman? O el apelo. Allí apelo. 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 Y con un responsable de tres meses que está peor que tú. Si, viendo a la gente, no le daba un silo, porque, bueno, pues, como sabéis, tendría que haber personas que necesitan algo básico o así, es verdad, de todo, ¿sabes? Bueno, pues, ayer, yo salí, porque yo ya había estado en el proyecto hombre, ¿sabes? Yo ya había recibido una enseñanza, yo llevaba ya siete años sin tocar las robaturas, lo que pasa es que yo cumplí una condena de tres años y medio, ¿sabes? Entonces, con la justicia, ya solo había recibido una con la justicia, y entonces, en la cárcel, a mí me engancharon las pastillas. Entonces, me tuve que, me dejaron en la calle, ¿sabes? Yo estaba en la calle tirada y enganchaba las pastillas. Entonces, me metí en la cárcel. Y así, ya fue cuando me enganché, de todo, apelo, que no sé, cuando me muere, porque me estaba taquicardia, y me tenía que medir. ¿Y el que tenía que tener que salir de ahí, pues? Pues eso, ¿qué es eso? Un árbol, un árbol, un árbol. Bueno, y a los quince días, del tirón, a trabajar, a trabajar en un camino. Allí ni hay terapia ocupacional, ni hay psicólogos, ni hay médicos, cuando lo primero que una persona viene echa polvo, ya no como yo, sino como yo, un montón de gente, y yo no soy un experto, ¿sabes? Pero no sé cómo van a empezar las cosas. Tienes que llevar a esa persona, porque en el mes se me equivoco, tienes que llevar a esa persona, primeramente, a ver si tiene enfermedades. ¿Para tratamiento? ¿Para tratamiento? No, para... Y ellos se llama Centro Benéfico Social Gratuito. Incorporación Mediator, como habrá que dicho, ellos utilizan la palabra, porque aquí hay un espacio que utilizan y la víctima, ¿sabes? Ellos utilizan la palabra, el diezmo. Mira que tú tienes que dar el diezmo. El diezmo es todo. En teoría, el diezmo es la décima parte de lo que tengas, ¿no? Pero para ellos el diezmo es el cien por cien. Nos comentaban también que las Remar Aragón, Remar Andalucía y demás, funcionan como una especie de franquicia de Remar España, que también tienen la obligación de entregar el diezmo como si fuera... Yo cuando iba al banco, tenía dos cuentas. Ingresaba tanto de Remar Andalucía y un tanto de dinero en las cuentas de Remar. Para los demoraciones de los rubros. Al hilo de lo que decía, y lo voy a contar para ti con el final, como que sabes más de esto y que tienes más de esto, ¿cuáles son los efectos de una persona que tiene problemas con las drogas, problemas serios, si vas a ver drogarse a no drogarse en un plazo, o sea, sin ningún tipo de metadrona, ni ningún tipo de pastilla? Sí, no estoy a hacer una desintestación sanitaria. No, no, porque aunque me han hecho mirar médico... Pero bueno, como no está... Aunque parezca un poco sorprendente, si no hay las tendencias más peligrosas de la zona, pues el único que te puede causar la muerte, con un delirio de interés. El único, los demás, no. Te pasarás mejor, peor, pero no te pueden causar ninguno la muerte. Bueno, salvo que no tengas patologías asociadas, ¿no? Bueno, pues el tema de hipertensiones, cosas raras, ¿no? O insuficiencias respiratorias... Que se puedan complicar y que puedan causar la muerte. Pero vamos, de cualquier forma, siempre tiene que estar bajo supervisión médica. Hoy en día, hasta un tratamiento de desintoxicación del tabaco, vamos al médico y nos ponen parches, ¿no? Y eso es lo mínimo, ¿verdad? Es lo mínimo. Pues imaginaos ya, si es un mínimo, una desintoxicación con calcón, con calina, nerolina, depende mucho de las cantidades que estás tomando, depende mucho de muchas circunstancias, ¿no? Pero probablemente, ahora que vamos a una... Estamos en una política de reducción de daños, antes, te voy a decir una cosa, hace 25 años, que empecé, 16 años, pues creas que nosotros éramos muy diferentes de lo que son los que eran. Ellos, ¿no? En las comunidades terapéuticas antiguas, eran libres de drogas, eran tan libres de drogas, y es que no debían ni medicamentos. Pero sí que es cierto que habían venido ya desintoxicados, no se realizaban desintoxicaciones. Ahora, lo que se ha incorporado son periodos de estancia, o sea, periodos de admisión más cortos, y se han incorporado lo que es resistencia médica. Luego, en las comunidades terapéuticas, se hacen casi desintoxicaciones. Y el otro, lo pauta, pues un medicamento, dependiendo de su patología, puede ser... Ahora también es cierto que hay mucha patología psiquiátrica, con lo cual, pues el nivel de medicaciones aumenta mucho más, y, bueno, con lo cual todavía había sido mucho más peligroso el que no se tome ningún tipo de medicación, ¿eh? Antipsicóticos, la utilidad, la utilidad, etcétera. Pero es muy variado, es muy pluriano. El síndrome de extinencia siempre ha tenido, yo no lo he sufrido nunca, salvo el del tabaco, pero siempre ha tenido un componente psicológico muy fuerte, porque no era tanto lo físico también, que también, pero sí que había un componente psicológico, en el que la gente vivía con mucho miedo, con mucha expectación, la llegada a un síndrome de extinencia que no potenciaba. Más o menos. ¿Pero? Mi pregunta no es tanto para la mesa, sino para él, como para él. No, por favor. No, es que, algunos estamos, hemos oído los mensajes que nos han estado transmitiendo por su boca, o por rebotes, o por leer, agradezco los escuchados de palabra, acerrido a muchas cosas, a lo que he escuchado, pero de cada uno de los vecinos de cada parte, a veces, a mí me falta esa sensación de a uno que hayáis escuchado esto, o que os esté sorprendiendo, o que estéis escuchando algo que os esté rayando, porque yo ya estoy rayada, no sé cómo es el carácter, si a uno, os han transmitido algún mensaje que queráis que quede constancia de ello, que realmente podamos incidir y de ello a la hora de transmitir al resto de nuestros vecinos, a la hora de intentar acercar un poquito la imagen de que lo que, bien encima, no tanto desde el punto de vista de la edad, sino desde el punto de vista de qué tipo de entidad es, cómo se está trabajando, qué mensaje político me transmite, qué mensaje me están transmitiendo los profesionales. Hay personas detrás de todo esto que igual nos importan, entre comillas, perdón, a Ramón, una mierda, porque me preocupa con mis hijos, no en un concreto, cuál es el problema de Ramón, o de los no Ramón, que están dentro de, igual, que están dentro y no en otra alternativa para sus vidas o para su camino. Es decir, no sé cuál es la posición de los que, de primera mano, os esté sorprendiendo el escuchar determinados mensajes. Sé que no vais a contestar, la línea, por lo cual, si me dice a Ramón, como es lo que diga, cada que no conozco, las tres que hay llevan toda la mano, me quiero ya contestar. Yo sí que te contesto, yo venía aquí, por saber que te señal, del tema, la paz pública, como se le ha dado, a Arremar. Y me voy de aquí con la idea de que no quiero Arremar porque me queda clarísimo, clarísimo, que es una secta, me ha aclarado y me ha tratado las dades y me ha pedido de verdad. Y no es justo de que se aproveches de que te pudo tú y que se te pudo de esa manera. ¿Qué puedo decir a pagar nuestros impuestos y a pasar las juntas con, perdón, muchísima gente y que, no sé, cómo está todo montado para que siempre, la gente que tiene un morro que se lo pisa, pero no se lo pide a pagar, sí. Eso es una conclusión de una persona que por lo menos yo es la primera vez que la veo. Y ojalá, no, no, me alegra mucho que lo digas porque... Es que hay muchas palabras pero ya hay dos más. ¡Dame la palabra! Me refiero a que no son de las caras que controló que ya conozco más o menos su opinión y, por eso, quiero ver caras nuevas que dirán, bueno, yo no sé qué opinabas todo, pero ahora ya lo sé y me ha letrado. Porque, claro, yo hago una frase cuando se repartían y digo, bueno, pues era un calado que yo esto, pero yo no me creía que realmente le impulsara esa idea. No me lo creía, ¿eh? Oye, perdona, ¿cómo te llamas? Me gusta hablar con la persona. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola. Olga, bueno. Olga, es que esa es la historia. A veces cuando... Yo llevo ya muchos tres puestos y te preguntan y... ¿Qué es eso? No sé si es lo más sencillo del mundo. Lo más es que hasta que no lo ves no te das cuenta porque, claro, la gente cuando hablas de 60, cuando hablas de manipulación, cuando hablas de comic-copos, cuando hablas de mamá, ¿te imaginas que es algo de la película, algo de no sé qué? Es que es algo que lo tienes. Lo tienes tan cerca que lo tienes tan cerca que lo tienes ahí. Entonces, claro, hasta que de repente, porque, claro, cada uno lo vivimos como vivimos. Es decir, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras historias. Y, claro, y tú oyes cosas, ves, tal, 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 y ves alguna vez algo que sale en un medio de comunicación pensando, ¿Eso pasa en Estados Unidos o aquí o allá? Hasta que de repente te viene algo. De repente es como una obra que te viene a tu orilla. Y, claro, de repente dices, pues, si esto es lo que yo una vez he visto y tal. Pues, lo que quiero deciros es que es más común de lo que la gente se imagina. Lo que pasa es que siempre la circunstancia que opera en esto es, no me estoy acordando porque creo que lo he comentado ayer o hoy, no sé, como ya vamos contabando, por ejemplo, no me acuerdo exactamente la responsable, pero la responsable de los centros típicos de Zaragoza, desde hace, pues yo creo que ya cerca de tres años, nos envía un correo, oye, este grupo tal, 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 nos ha solicitado el centro cívico de bla, 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 que es bueno, malo, regular, no sé qué, tampoco, somos los inquisidores, pero le decimos, oye, pues mira, ya que te he hecho la goza, digo, porque en Zaragoza, además ya es, ya, como bastante permanente, pues le decimos, mira, pues estos se dedican a esto y no sé qué, no sé cuánto, otras, le decimos, pues mira, este grupo, este centro, esta historia, lo que hace es solicitaros al centro cívico porque, sí, el centro cívico va a dar una conferencia muy neutra, muy generalista, que no va ni bien, pero ellos, únicamente, luego lo utilizan como acreditación, oye, mira, aquí está el cartel, no sé qué, del ayuntamiento de Zaragoza, y claro, eso, sumado con varios ayuntamientos, con varias cosas, claro, es la historia siempre, hasta que de repente, como el caso vuestro, o otros casos, hasta que de repente, pues no sé, el de Madrid, o no sé qué, o cualquier institución, no sé qué, me estoy recordando, para que os hagáis cuenta hasta qué punto se te meten hasta la cocina este tipo de centros o grupos, de diversos, por ejemplo, sabéis, habéis oído hablar del bufete, digo los abogados, del bufete de Garriés Huarque, pues si no lo veis, es uno de los bufetes más importantes que hay en España, bueno, pues al bufete de Garriés Huarque, el señor Garriés Huarque, muy liberal de toda la vida, le invirtieron a una humanidad de un grupo supuestamente humanista con unas historias, contaron una historia sobre la paz mundial, como un objeto bonito que tardaba en Madrid, y no se enteró, es que no se enteró, hasta que hubo alguien en las redes que nos enviaron un correo, le dimitimos, estuve hablando directamente con su secretaria, y no sabíamos, pues chicos, es que este país es jajaja, los meten gato polio y no se enteráis, entonces lo que os quiero decir es que hay muchas formas y que a veces está todo muy, muy, muy confuso, el problema que ocurre es, ya acabo, es que cuando alguien señaliza directamente, en este caso, nosotros, ya, eh, alguien mira para otro lado y dice, pues si esto era majo, si este nunca ha hecho nada, pues claro, no ha hecho nada porque nadie los ha analizado, porque nadie le ha tenido las raíces, no lo paró lo que sí, oiga, usted está aprovechando de la legalidad, pero una vez que las, ya, toque la atención, ya no te salen ya las cuentas. Pero él es indigna que lo comparás con el trabajo de la César Castillo, hombre, gente profesional que de verdad se preocupa que como un año todavía dentro de su cuerpo no tenga 15 años, ¿sabes? Y que le vayan a cerrar el centro y lo... Mira, mira, yo lo que me hace, ya tengo mucha tarea que me estén dando, no os preocupéis que ahora viene el verano y yo el verano me da más prensa. Ya os voy a dar las jornadas de decir, si no estoy concretas, y además, de hecho, voy a poner directamente, no sé si en Aragón están los campeones de Maús, la fundación de Maús, pues no sé, pues es una fundación internacional de la que conoció prestigio, que lo fundó el ABPierre en Francia, no sé, fue la primera escena mundial, pues de gente muy desprotegida que no se hacía el caso, de esa persona que está ahí, bueno, formó una historia que es uno de los orígenes más honorables del ser humano que luego posteriormente pues otros grupos lo han ido mimetizando, lo han, claro, pero ha ido por otro lado, bueno, los campeones de Maús que están en, se fallan en muchos lugares, hacen la misma, la misma labor que en este caso, la misma, la misma, Entonces, ellos saben, yo creo, podemos poner blanco sobre negro, es decir, como la película, ¿no?, o como el, yo qué sé, el payaso con el mismo sí y el payaso con no sé qué, y ya vemos cuál es el bueno y cuál es el mal y cuál es el que está mal y el que está mal. Yo creo que los estaciones humanos nos van a pasar porque van a ser muy interesantes. Nos pueden inventar no solamente muchas cosas, sino la diferencia entre cómo proceder en rehabilitar a personas como Ramón, otra gente, cómo actuar internamente con la gente, cómo defender los derechos típicos de cualquier persona. Vamos a colaborar con el voluntariado, si a mí me tuviera que pagar por el voluntariado desde que nací yo, yo era, bueno, no sé, no sé qué sería. O sea, es que una cosa es el voluntariado y otra cosa es el morro que te lo pisas y otra cosa es aprovecharte esas ilegalidades ahí, para aquí, para allá. Entonces, lo que os quiero decir es que, por ejemplo, los trabajadores hueles hay que os cuelgar muchas indicaciones de cómo hacen, ellos con el ejemplo de la gente, por ejemplo, que estoy acordando, ostras, tengo un capo, hay uno, una persona, concretamente, que salió por patas, veintiuno, creo que era, bueno, estaba cerca desde, yo sé, el veinticrés o veinticuatro de Navidad, llamó, guacho, que estoy ya en tal sitio, bueno, cojo con la bici, yo pensando, pues lo que sé, que iba a contar la película, que ya se había, que ya había contado la película y bueno, ya está, una película, pues la película era muy sencilla, de repente, estaba ahí con una mochila y me cuenta que había salido por patas de madrugada, así como si fuese un delito, que había bajado, había nieve, que es una zona ahí incestona, que había, gente se había sacado ahí como un suicidio, ahí eso sí quedó así, entre comillas, y la gente, la gente pobre, la gente mísera, la gente que nadie, nadie le quiere, pues ¿qué pasa? si alguien le mata, si se suicida, pues pasa desapercibido, esa persona pasó desapercibido para las tiendas vascas, porque se suicidió por algo, pero ahí no la investiga, bueno, pues en ese mismo lugar, con nieve, con frío, esa persona, abajo ese día, más solo queda una, una mano grande y todo atrás, y aquí está mi mujer, que así se lo he puesto, yo le tuve que dar 50 euros de mi bolsillo, como si quieres no lo es contasa, 50 euros, porque no tenía absolutamente nada y se tenía que ir a Almería, por lo menos se había reconfortado otra vez con su familia y se iba a Almería, bueno, le di el teléfono, me llamó, se va a tener que llamar, como el amigo aquí, Ramón, y ahora mismo está trabajando en Emaús, de San Sebastián, y él mismo la dirigente de Inferencia, dice, está trabajando, tiene unos derechos típicos, tiene unos derechos abales, está cotizando, por lo cual, el día de mañana lo tendrá, y ahí está en el teléfono, yo creo que os voy a pasar los de Maús, porque igual sí, sí, es interesante. ¿Puedo hacer una cosa? Es que, ahí en Remar, hay montones de familias, montones de familias, montones de niños, montones de personas que han entrado como yo, ¿sabes? Que ellos no son los malos, ni, ellos son las víctimas, ya que aquí los que, los que están jodiendo a todas estas personas, ¿sabes? Que los tienen cogidos, o como tienen familias, no tienen más, más, más huevos, es que no me sale una palabra, de estar allí, ¿sabes? Entonces, los utilizan de esa manera, que aquí, aquí los, los que están, los malos, digamos, los malos, por llamarlos de alguna manera, es este señor, el Miguel Díez, el Miguel Díez, el Ramón Obillo, es toda la cúpula que tienen, esto es que tiene un torte, en la montada, ¿sabes? Que, que, a lo mejor tú ves a un chaval, como yo, que yo he estado, ¿sabes? Ellos no tienen culpa de nada, si ellos, la culpa, es de los que han montado, de los jefes, digamos, por llamarlos de alguna manera, ¿sabes? Que bajo la, que bajo el disfraz, de que son cristianos, ¿sabes? Y bajo el disfraz, de que son una ONGD, y bajo el disfraz, de que son una asociación, y que lo tienen todo legal, ¿sabes? Para que nadie les pueda meter, en este caño, ¿sabes? Bajo todos esos disfraces, los que están utilizando a, a personas, y en este caso, a vosotros, ¿sabes? ¿Qué otro? Vamos, es que eso no se puede permitir, a lo que se nos puede permitir. Vamos, que yo tengo un niño, ¿sabes? ¿Qué es que mi hijo, tenga que ver las movidas que hacen eso? Esa gente. Vamos, pero no lo permitía, pero no lo permitía, no lo permitía. ¿Pariño? ¿Qué? Ah, ¿Qué? 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 Estaría lo claro ahí abajo? Sí. Esto es para los modernos. ¿Más cosas? ¿Tú crees que a una persona que no va a tratar de bajarla puede coger ahí? Claro, claro. Aunque no va. Y aunque no tenga dinero, también lo coge. Ya lo dejan un tiempo, ¿sabes? Bueno, cogerlo, pues. Por lo que no podemos utilizar esa palabra. No, no, pero se nos ocurre. El objetivo de Fremar no es ayudar. Vamos, yo lo digo aquí porque yo lo he vivido. Y yo conozco a esta gente. ¿Vale? El objetivo no es ayudar a las personas. Como por ejemplo vosotros. Que vuestro objetivo es ayudar a que la persona se rehabilite y reinsertarlo. Y que esa persona tenga la oportunidad de una segunda oportunidad. Quiere cambiar y quiere hacer una vida normal. ¿Me entiendes? Su objetivo no es ese. Su objetivo es utilizarlo como trabajadores. Es claro. Sí, pero cuando se recupere ya valdrá. Y si no vale a Europa con un mueble, vale para pelapapa. No vale. No vale. No vale. Yo entré a Chocó. Yo no valía. A mí no me quería nadie. El otro día nos comentaron que una de las cosas que están intentando captar últimamente son enfermos para tener pensiones no contributivas. Así es muy diferente. Y entrar 100, 200, 400 euros, todo suma. Sobre todo si tienes la comida regalada y calutada. Donde duermen 7, duermen 14. Bueno, si te dan comida pelada y calutada, tampoco estás fuerte o la tortas. Ya, pero si aportas 400 euros y una pension no contributiva, pues no trabajas, pero estás aportando. ¿Caú? Yo a ver, quería decir, yo sí, ya. Yo a Faustino y a Pancho, agradecerles el esfuerzo, por haberles empezado también aquí. Para Pancho y su mujer, así que lo que querían de una pista, y desde fuera, y bueno, agradecemos y también. Gracias. Hola, hola, una pregunta es que ya hacemos, una pregunta es que nos tiran el consejo a Faustino y a Pancho, y nos preguntan el consejo de por dónde tirar, que estamos tomando a la ría. Un último consejo, como lo venían ellos desde fuera, porque nosotros estamos tan vecinos que ya nos cojamos de urbanismo, tocamos jueces, nos tomamos todo el poder, prensa, entonces un consejo pequeño o breve, si podéis darnos. A Ramón agradecido a su alegría, que me ha parecido el secretario, su testimonio, y también lo mismo. Estamos agradecidos de un interés y me ha parecido una alegría espectacular, tanto ahí como nos ha robado. Bueno, a Ramón no le tengo tiempo teniendo una pregunta, pues porque no me asusto ya de nada, he visto tantos vídeos y he visto tantas cosas que no tengo nada, todo lo que me digas, no me asusto ya de nada. Sabes, eso es un consejo, ¿no? Siempre que no se me volvía a preguntar. Bueno, y es que la vez que me encuentro con vosotros ya se me acabaron los consejos. Bueno, la verdad es que, bueno, hablamos aquel día mucho, ¿no? Yo, de mi punto de vista, desde una persona que no conocíamos antes, mucho el tema del problema de tocar, estas cosas humanísticas y demás, ¿no? Y yo creo que lo que os dije sí que os ha valido, ¿no? Porque he visto que al menos sí que habéis cambiado un poco la idea, ¿no? La idea de hacia dónde luchar, no tanto hacia las cuestiones legales de humanismo, sino en cuanto a las cuestiones terapéuticas, ¿no? Las cuestiones de dignidad humana, ¿no? De las personas que están... Sí, entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es que había que perder esa connotación que tenías, ¿no? Como de insolidarios y demás, ¿no? Yo creo que en algún momento, no por vosotros ni por la organización, pero sí por algunos comentarios que se ven en los juegos, esas cosas, ¿no? Con las argumentaciones que no se correspondían, pues, con lo que técnicamente deberían de ser, ¿no? Y, bueno, he reconducido el tema, me parece que lo estáis haciendo bien, ¿no? Que creo que... Que hay que defender a las personas que necesitan ayuda. Creo que hay que defenderlas. No sé si los servicios públicos seríamos suficientes, pero que si en algún momento tiene que hacerlo a una organización que no sea pública, pues, bueno, para los que lo hagan con dignidad, ¿no? Es eso. Al final es lo único que se puede pedir, ¿no? Que lo hagan con la dignidad, con las acreditaciones y abrogaciones que sean necesarias para que luego cuando vayan tus hijos a la escuela esa o, a lo mejor, van, ¿no? No aparezcan por allí mensajes de un tipo determinado, que sea como cualquier otra guardería o las actividades que realicen, sea como cualquier otro sitio, otro lado, ¿no? Dado, son profesionales, estructuradas, sin ningún mensaje sexista, o que sea un mensaje ni político ni religioso, etcétera, o bueno, que sean como si... Si con eso consiguiéramos, al final, como yo siempre lo he dicho a lo que muchas veces, es lo de sea que no es posible, ¿eh? Si al final lo que se consiguiera es eso, pues bueno, siempre es mejor que no tener ahí una cosa de dursa legalidad y de dursa de... con unas connotaciones que no son albadas de espalda. ¿Concho? Sí, pues casi más o menos acá os comentaré a todo, porque si se centra igual el tema en el tímite directo, digo, ya sé que me comentabas ayer, que claro, te habéis puesto sexta en los balcones porque es más cortito y sin tímite igual, pero el tema es el siguiente, si de una forma u otra a través de los medios, ¿eh? Y, por ejemplo, se pone en solfa, que si es una sexta, que es el culto, si no sé qué, en eso tanto, no es que nos perdemos, o sea, nos podemos perder, o perdemos el debate, o perdemos exactamente por dónde podemos coger a este caso, al personal, o al todo. Entonces, el tema terapéutico, el tema terapéutico es muy importante, por poca vez se ha comentado, pero creo que es el de ahí, de alguna manera, la tienes que seguir. Otra es, fundamentalmente, lo puedo comentar, el tema de la humanidad, no es de recibo, que en base a la voluntariedad del personal, se explote, se estima al personal, y de ¡pam!, una patada a la piedra de cambio. No. Es decir, una cosa es que está el tipo de voluntariado, que antes, cuando no había, bueno, que está el tipo de voluntariado, pues hacía también mucho voluntariado, y había cosas que más nos quedaban claras, ¿no? Luego, hay otra cuestión que es importante, los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre, esto es más, sin la opción igual. Se van a mover más tarde, más temprano, es porque es más temprano que tarde, por la evolución del problema. Si vosotros los mueveis, dirá, estos son unos plomos, y entonces, al final, esto, alguien tendrá que dar la patada en la silla de la mesa para que se mueva. No sé si comento cuánto, donde, comentabais, por donde, no sé que me ha dicho, por no de tirar, ¿no? Si tirar, también, hablar con los de reba, que mirad, que sois buenos chicos, que ir aquí, que tal, y tal, y tal, por eso es uno, porque es un círculo muy duro, cuadrado, y ahí me encuentro otra. Entonces, ¿la indicación de cuál es? Ayuntamiento. Para que el Ayuntamiento se mueva y reconozca, por lo menos, en que sí comité, aunque sea con la boca pequeñita, que había un error, que pensaba que era así, pero que no es así, tío, pues, cálzate otra vez los pantalones, tóntelos bien, de nuevo al revés, siempre y cuando se presente documentación fideligna, y que esa documentación, la veis a bien, que está teniendo la voz. Impresionante, que en su momento, pues, a través de nuestro, pues, hacían algunas cifras de comunicación. ¿Qué ocurre? Que en aquellos medios de inscripción hay videoreportes. Por ejemplo, en la antena 3, en el programa este, Espejo Público, antes que lo hacíamos, pues, teníamos casi un, no era un contrato, pero era un rollo muy majo, y era, a nosotros nos llegaba información sobre algo, po, 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 bueno, testimonios, información, pam, pam, pa, se lo dábamos a unas periodistas, y ellas, en tu propio, como tenían tiempo, porque había usado paradas, hacían la voz de investigación, con lo cual, sacaban información, y tenía que contar, con cámara, con un tacolo, otro patatino, ¿qué hacían? Pam, sacaban el telecomunicación, en la antena 3, en el telediario, en el Espejo Público, por aquí, por aquí, por allá. lo metíamos en las redes, lo metíamos todos en las redes, ¡siu, pum, un pepinazo, que bueno, patatruch, y pum, se acababa, todo el efecto. Y de eso, nos puedo comentar yo, con más de 15 casos, en los últimos 3 años, además, de casos, de personajes y historias, pero bueno, que tenían un poder, inconmensurable, pero se había, se hacía. ¿Qué ocurre? Que ahora, eso, pues está como está. Luego, en el caso puesto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues claro, pues que ahí, claro, los medios de comunicación, siempre tiene que ir a un tipo de componentes, con sensaciones, no me saques esto, pues si yo me saques esto, otro, otro, para que se mueva, para que se mueva. Bueno, yo tuve un busco tontos ahí, en la Ultimisión, y en Radio Alagón, pero una vez más de una vez, me suelen llamar. ¿Salsaré? Pero bueno, ¿salsar? No me lleve. Luego, otra cosa, otra cosa, es que salga del tema adelante. Seguid con el tema de las redes, lo que habíais hecho por aquí, es que nada, eso funciona a las mismas las guías, y eso es como las expresiones de YouTube, que ya sabes, no se falta a gente, por lo que nada, esto no funciona. Y sobre todo, estrategia, yo creo que es la adecuada que estáis haciendo, por la pregunta del compañero, no estáis atacando ningún culto, en todo caso, estáis atacando el proceder, ya que utiliza un culto para la identidad de la naturaleza humana, ¿no? Y sobre todo, centrar un poco en el tema, de cómo se está todo con la gente, el tema del artículo, tema laboral, tema fiscal, esos temas. A fin de cuentas, es, si yo no puedo ir a por ti, o a por esa historia, pues también, pues voy a dar, acuerdos que vaya, pues al final voy a ir al final, a lo que quiero, pues esa historia, seguramente es, sois 30, no os preocupéis, con dos, cinco, seis, hemos hecho auténticas, más, muy raras, pero, por parte, en todo, no es que haya 30, o 50, o 60, es que cuando los 30 o 50, o uno, o el que sea, pone la, el apunto en marcha, pues que vea que hay más, también más motoristas, o cicloturistas, que haya detrás, eso es lo que en el caso justo existe, creo que hay que llevaros, lo que se ha conseguido, es decir, que no es, ya los peloteros, lo que se ha conseguido, es decir, pues con esto ponemos punto y final, muchas gracias a Ramón, como ha dicho Raúl, testimonio muy valiente, ha dado la cara, si os habéis fijado en el cartel de las jornadas, habíamos puesto David, y él ayer nos pidió, que debía aparecer con su nombre, y que se ha acabado lo de, lo de taparse la cara, gracias también a Juancho, la verdad es que nos ha ilustrado, durante los últimos tres meses, con estos temas, vamos manteniendo contactos, y por supuesto a Faustino, pues por todo el tema de, que yo creo que nos ha quedado, y claro que si algún día, aunque tenemos algún familiar, que cae en el mundo de las drogas, tenemos bien claro, dónde no llevarlo, no sé si sabemos a dónde llevarlo, pero desde luego sabemos a dónde no llevarlo. Gracias. 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 Gracias.